La 64 legislatura del Congreso del Estado de Guerrero inició actividades para el periodo que comprende 2024-2027. Son 46 diputados electos quedando conformada la legislatura de la siguiente manera. 23 diputados del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Movimiento Ciudadano con 2, Partido Verde Ecologista con 6, Partido del Trabajo con 4, PRI con 9, PRD con 4 y Acción Nacional con 1. En esta ceremonia oficial no hubo discurso ni mensaje político por ninguna fracción. En representación de la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, asistió a la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno y del Poder Judicial, Raimundo Casarubias Velázquez, presidente magistrado. RTG Noticias, Felipe Zulita.